Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Qué ganas tenía de volver a charlar aquí de nuevo con el gran Javier, don Pepe Collins. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy bien. Aquí ya con ganas de empezar la charla. Lo que quería es repasar un poquito la situación del Barça porque he notado varias fases entre euforia rara por los resultados judiciales de que ya no hay cohecho, nos están dando la razón u otras historias también que han tenido por ahí en el tema judicial y otro por la situación de que andan diciendo por ahí que vuelven al 1-1, que ya no van a tener restricciones y les veo tan felices y no hay tampoco señales de que Tebas les esté haciendo luz de gas sino más bien todo lo contrario. Ha aparecido por ahí como diciendo soy muy optimista, veo que la situación puede mejorar. Si te parece vamos por el tema judicial. Ya lo traté con César Laje, os recomiendo que vayáis al vídeo pero quisiera tu opinión. Bueno, es como dices tú, es decir, ahora Laporta irá, no como investigado, irá como testigo a declarar. Todavía no ha sido citado, pero los primeros son los investigados, son Bartomeu y Rossell. Pero cuando vaya, va en una situación mucho más desfavorable que antes porque Bartomeu y Rossell, en cuanto a que investigados, pueden mentir. Laporta no. Y luego, lo que es casi más importante, Laporta no puede negarse a responder. Lo que ha hecho Negreira, Negreira que ha dicho, yo no respondo a mi abogado, no respondo. Ya está. Laporta tiene que responder a todos las preguntas que se le hagan por parte de él. Bueno, a todas las partes. Tiene que responder a todo y tiene que decir la verdad. Ya no va a decir lo de las cajitas rojas que se montó ahí un cuento que no se lo cree ni él. Ahora tendrá que decir la verdad. Su riesgo de ocurrir un delito muy grave. Con lo cual ya veremos porque le van a hacer preguntas muy difíciles de responder. Algunas que no pueden responder con las respuestas que ha dado al público porque son groseramente mentiras. Entonces, es decir, es que yo le doblé el sueldo porque al año siguiente… Porque había un mundial juvenil. Había una competición más. Entonces, claro, sí, claro. Y al año siguiente ya no había esa competición porque ya no podría, tendría que decir la verdad. Entonces, por un lado eso. En cuanto a lo del cohecho… A ver, no, no, no. No es verdad que ellos tengan, que les hayan dado la razón. Ya sabemos que la gente, vamos, lo tenga ya definitivamente claro, o era cohecho o era corrupción deportiva. Los hechos son los mismos. El ilícito es el mismo, la actuación irregular es la misma, pero era cohecho o corrupción deportiva en función de que se considerase o no que era funcionario o no. O bien si cumplía una función pública o no el vicepresidente del CTA. O sea, la audiencia provincial ha estimado que no, con lo cual se desestima el cohecho. Pero entonces es corrupción deportiva. Si no es cohecho, es corrupción deportiva. Entonces, dicen, nos hemos quitado de en medio un problema. Pero es que sí o sí te ibas a quitar de en medio un problema. Es decir, pero te ibas a cargar con el otro. Entonces, lo que hay que decir es que la audiencia provincial en las mismas resoluciones que ha hecho… Porque previamente a esta resolución definitiva iba dejando ya pistas de que lo del cohecho no le convencía a la audiencia provincial. Pero las mismas resoluciones de respuesta a otros recursos que han planteado las partes está dejando claro que para ellos es evidente que ha habido una… Que hay indicios de corrupción deportiva por intento de manipulación de la competición. La audiencia provincial ha sido muy clara. Con lo cual, eso es lo que tienen. También no se lo han quitado de en medio y por más que nos vendan, que es que, bueno, más o menos que han llegado a decir que no tienen ya nada en contra, no tienen nada que responder. Tienen que responder a lo mismo, a lo mismo exactamente que desde el primer día. Ya está. Hay una acción… Yo creo que tú has hablado de este tema, a lo mejor creo en un vídeo de hoy mismo, me ha parecido ver el título, no lo he podido ver. ¿Cómo es este asunto de que no consideren como entidad pública la federación y, sin embargo, el gobierno intervenga cada rato a destituir a Rocha, a poner a Del Bosque, a hacer todo tipo de intervención pública como si fuese una institución muy relacionada con lo público? No tiene explicación, no tiene explicación. Es decir, es algo que el vídeo va de eso, de que no entendemos cómo se han tomado dos criterios. De hecho, ya lo comenté con César hace tiempo el hecho de que la resolución de la audiencia provincial es de difícil justificación y no porque no pueda considerar que no hay cohecho. Porque yo conozco abogados amigos, incluso madridistas, que te decían, no, no, no es cohecho. Puedes tener ese criterio, pero es que la audiencia provincial cuando desestima el delito de cohecho que propone el juez Aguirre, no responde a lo que argumenta el juez Aguirre. El juez Aguirre se remite, sobre todo, fundamentalmente, remite a una jurisprudencia europea que, de un caso muy similar de una federación, que dice, mira, en este caso vamos a considerar a los dirigentes de la federación funcionarios. Aunque no lo sean, pero vamos a funcionar, a considerarlos. ¿Por qué? Y aquí es donde yo creo que es importante que esto lo sepa la gente, porque es que, esperemos que no, podemos acabar en un escándalo mayúsculo. Y es que, vamos a ver, el delito del cohecho tiene que ser funcionario, pero también consideración pública. Entonces, la audiencia provincial ha dicho que no considera ni que sea funcionario ni que tenga interés general lo que hace la federación, los dirigentes de la federación o la federación en sí. Curiosamente, el Gobierno, en todos los procedimientos que ha hecho contra Rocha, contra la limitación de Rocha, contra Rubiales, ha ampliado el término de que han actuado y han intervenido por interés general, por un interés general evidente. Con lo cual, hay una contradicción. Está diciendo el Gobierno que actúa por interés general en una entidad privada, con lo cual no la consideran privada. Pero, si el cohecho solo lo reservamos para los funcionarios, solo nos queda la corrupción deportiva. Y la corrupción deportiva tiene, en números clausos, una relación de personas que la pueden cumplir, que la pueden ejecutar. No nombran dirigentes. Dicen que la corrupción la puede, no me acuerdo todos los cargos que pueden cometer un delito. Y pueden ser solo los árbitros en sí. Y el más exacto. Los jueces. Habla de un término así. Habría que ver si pueden considerar como juez. Árbitro o juez. Habla de árbitro o juez. Pero, claro, el árbitro es lo que más asemejaría a la función de Negreira como vicepresidente del CTA. Claro, hay que interpretar que un juez y un tribunal admita que vicepresidente del Comité de Técnico Árbitro o el presidente son árbitros cuando ejercen como dirigentes. Entonces, porque si no, si no lo hicieran, se daría la persona que si no es funcionario, no cumple en función pública y no hay, es que lo que estábamos diciendo esta mañana sería un escándalo. Querría decir que en España, al día siguiente… Se puede comprar al de CTA, todo el mundo a comprar a los del CTA. A Medina Cantalejo, le ofreces un millón, pues en abierto, mira, un millón, te doy un millón, pero ayúdame para la temporada que viene. Y no estarías cometiendo un delito, eso es un disparate. Porque jurídicamente es un disparate, eso no se sostiene, es imposible. Entonces, claro, entendemos que van a abrir el abanico por la interpretación de la colección deportiva, ya que la han restringido en el cohecho. Yo creo que la tendrían que ver que lo del cohecho era más razonable, lo de la función pública. Lo que pasa es que el cohecho ya ni siquiera existiría a juicio, porque con que se haya producido el pago ya se acabó, ya no hay nada más que demostrar. En fin, mira, vamos a pasar a otros temitas del Barça, porque te cuento que algunas personas saben, porque lo he comentado en algún directo, que yo tengo a mi hija estudiando en la Universidad de Florida, en Gainesville, y justo me estaba comentando ayer que se han encontrado algunos compañeros que son aficionados del Barça, porque ella va orgullosa con su camiseta del Madrid a las clases y tal, y alguno le dice, ah, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando ella les ha dicho, oye, pero ¿y vosotros con lo de Negreira? Se muestran extrañados. O sea, gente que son aficionados del Barça, que van con su camiseta del Barça, que presumen de ser del Barça, dicen, no es que traten de ocultarlo o taparlo, sino que no tienen ni idea de que esto está sucediendo. Fíjate cómo está la situación fuera de España y la cantidad de pedagogía que hay que hacer, y de cómo se ha extendido el relato y la protección a base de los medios que no hablan del tema. Yo es que también lo comentaba con otros. Para ESPN, para Fox, para los medios de fuera, prácticamente no existe el caso Negreira. Son algunos medios que consideran sensacionalistas, el Daily Mirror, cosas así, de repente sacan noticias. Pero esta situación está así de grave fuera de España, y por eso quiero insistir en que vayamos hablando de la serie de cosas que está haciendo el Barcelona, que van incluso más allá del caso Negreira, porque si lo del caso Negreira no se conoce, ¿qué se va a conocer de todo lo que se están saltando en cuanto a controles de gastos, etcétera, etcétera? Yo quería, aquí tengo un listadito de temas de los que quería conversar contigo, y uno es, obviamente, todo este asunto de la palanca y la repalanca, de la venta, reventa, recontraventa de Barça Studios. Yo recomiendo a la gente que vaya a ver, hay un vídeo de Héctor Moedano, creo que también es de hoy, yo lo vi por la mañana, no me fijé bien en la fecha, pero debe ser de hace muy poco, en el que, bueno, creo que tengo por aquí incluso una captura, en el que nos hace una tabla de cómo quedaría la situación, si Líbero no paga, si deja de pagar, si hay excesos, no hay excesos, os recomiendo y os pondré el link al de Héctor, pero la situación, trata de explicárnosla tú, porque yo es que ya todavía no la entiendo. A ver, mi opinión es que esto es una estafa, es decir, están vendiendo aire, y quiero decir, pero es que se lo opina prácticamente todo el mundo en Barcelona, prácticamente todos los medios reconocen, incluso desde el Barça, reconocen que ya han vendido aire, y Rouras lo dice, bueno, Rouras dice que lo que ha vendido ya lo ha vendido y que ya no tiene que pagar más, para empezar eso, primero venden un 49% de Barça Studios, una primera venta a socios y a Rofeus Media, a Rouras, y hay un plan de pagos, y Rouras dice que él no tiene que pagar más, y socios dicen, no, yo no tengo que pagar más, he pagado 10 millones, socios otros 10 millones, y cuando llega el segundo pago, oye, pues que no, que ellos no, y eso es lo que dicen. A partir de ahí, Tebas tenía que haber parado de haber dicho, si Tebas sabe la, no sabía la verdad, pero te vas a tener que haber parado de haber dicho, bueno, ¿qué pasa aquí? Estas dos partes me tienen que hacer todavía dos pagos más, 2024, 2025, y me dicen que ya no tienen que pagar más, ¿cómo es posible? No pasó eso, ¿por qué? Quizá porque Tebas también sabía que esto era una estafa, era una lucubración, era simplemente un parapeto, aquí un movimiento, para simplemente... Para abrir la mano a los fichajes. Hasta para abrir el límite salarial y el fair play, punto. Pero es un follón, es un follón que puede perjudicar muchísimo al Barcelona, se han metido en un fregado muy grande, porque, más allá de que ellos hayan inventado este artilugio financiero, esa ingeniería financiera creativa que le llaman, ¿no? Para poder tener más saldo o más margen salarial, el problema es que lo han apuntado en las cuentas. Y es aire, o sea, para que la gente entienda, estamos hablando de unos activos, una serie de activos, que hoy en día al Barça le repercuten en unos 4 o 6 millones de euros al año. Entre 4 y 6. Y lo valoran 400. Ellos entran a lo valoran 400, ¿por qué así? Porque no lo saben. Pero no conformes, luego dicen, pero es que más lo vamos a sacar al Nasdaq en bolsa. Utilizan aquí un sistema, a través de unas PAP, con la sociedad intermedia, y dicen, y lo vamos a sacar a bolsa por mil millones. Por mil millones. Esa es la valoración que tienen. Algo que hoy en día 4 millones o 6. Entonces, ya, joder, te vas, espabila. O sea, no, pero es que lo ponen en un contrato. Yo decía, bueno, sí, si dices que has comprado la luna y que la has registrado, también. O sea, aceptas porque lo ponen en un contrato. No es. Pero es que el problema es que han anotado. El año pasado los números del Barça están inflados en 200 millones. Anotaron 200 millones de ingresos. Y recibieron 20, no 10 y 10. Y recibieron 20. Y dijeron, bueno, pero ¿cómo hemos creado una sociedad que va de 400? Porque nosotros lo queremos. Y claro, ellos han comprado una parte que ya han pagado 20. Pero claro, la parte que no hemos vendido, ahora no la tenemos que anotar, que son 200. Es aire. No tienen nada. Eso es mentira. O sea, ¿qué pasa? Cuando se desmorone esto, porque evidentemente aquí no hay nada, no hay nada, cuando se desmorone, pues tendrán que descontar 200. No 200, 200 y los 400 porque no se los van a pagar. Mi imagen, el follón en el que se ha metido la porta. Entonces, la cuestión ahora es que vendieron esto, como Feus y Sotis decían, que no tenían que hacerse cargo de los pagos siguientes. Ahora lo que han buscado, en teoría, son inversores para que se hagan cargo de los pagos. De los pagos, de los otros, que por lo visto, porque sí, te lo tienes que creer, han cedido su parte. Era un negocio cojonudo, por eso se metieron y de repente ahora quiere que haya otro que haga el resto de pagos. Han entrado dos más, que eran socios en IPA y por lo visto, socios eran NIPA y Líbero y por lo visto, socios y Orfeos, que eran los que habían comprado el 49, han cedido su parte. ¿Por qué? Entonces vas a decir, claro, como no han pagado, pues todo esto es una cosa que no se lo crea nadie. Entonces aparece Líbero, que tú ves los números de Líbero y creo que facturaba unas cifras al año que es imposible que se hicieran cargo de esas cifras. Es evidente que no. ¿Por qué Tebas no ve eso? No, Líbero tendría que haber puesto todo su capital social, que es de 40 millones, para hacerse cargo de todo. Y esto no lo hace sospechar a Tebas, porque eso lo puede ver cualquier tuitero o cualquier usuario de Google en un momento. ¿Por qué no ve eso? Y luego el otro es el más polémico, es el NIPA, que encima no te quieren decir quién es. Es que no, ¿quién es? No, no, es anónimo. Pero es que no quiere desvelarlo, no quiere desvelarlo y lo único que sabemos es lo que dijo Jopis de que es un narcotraficante. Sí, priotipo. Muy bien, narcotraficante mismo, muy bien. Y Tebas tampoco relaciona. Hay un ex directivo del Barça, hasta hace unos días, que es Catedral de Anticoeconomía en Barcelona, por una universidad muy prestigiosa y que dice que el que ha puesto los únicos, el que ha puesto 20, el que ha puesto más, por ahora se han puesto 40, es un narcotraficante. Pues nada, aquí no pasa nada, seguimos para bingo. Ahora, tienen 40 millones congelados del impago, por impagados por Líbero y ahora se cumplía un segundo pago de 60 millones que tampoco se va a cumplir, con lo cual tienen 100 millones congelados. Entonces, ¿cuál es la situación del Barça? La situación del Barça es que hay que separar lo que es el límite salarial, o sea, lo que es el espacio salarial y el cumplimiento del límite salarial o no, conforme a tu volumen y luego lo que tienen congelado por parte de Barça Studios bloqueado porque no lo han pagado. Son diferentes. El tema del margen salarial estaban en unos 200 por abajo. Es decir, va a salir un pufo entre la masa salarial, por más que la hayan rebajado, entre la masa salarial y el límite que tienen de unos menos 200. Ese es el déficit. Tienen que hacer dos operaciones de más o menos esas cantidades. Por eso se habla de la de Nike, la venta y de la de los pagos. Claro, te comento que justo en el vídeo de Moedano dice que lo de Nike no aplicaría porque tiene, al menos para reducir lo del bloqueo de lo de Barça Studios porque tiene que ser de la misma naturaleza. No pueden mezclar historias ahí. Te lo he escuchado, Héctor, y es lo que te estoy diciendo. Es decir, por un lado tenemos lo del límite, menos 200. O sea, tienen una masa salarial 200 millones por encima del límite y por otro lado tienen los 100 millones bloqueados. Entonces, ¿qué tienen que conseguir? Es fácil, tienen que conseguir 300 millones. No es tal cual. Son 200 y luego veremos lo otro. Pero son 200 para empezar para estar conforme al límite y hacer el uno a uno. Así que por cada un euro que yo me invierto tenga que ingresar un millón, ¿vale? Y no al revés, cuatro. Que eso es casi inviable, ¿no? El tema, entonces, el tema del límite salarial tiene que conseguir 200 millones para estar a la par en la regla uno a uno. Dicen de... ¿Y a partir de cuándo? Porque estamos a cinco días de llegar al 30 de junio que se acaban los contratos. No, no, lo del límite salarial es... No hay límite. O sea, eso es... Pueden hacerlo durante el verano, ¿vale? Para eso no hay límite. Entonces, el tema es que tienen que hacer algo de Nike. Vamos a ver, vamos a ver porque están con un... Hay un tirada floja que parece... Hay un día que parece que les va a salir y otro que no. ¿Van a conseguir un contrato? Que tampoco... Aunque van a decir seguro que es el mejor contrato de la historia, no lo es el de Madrid. Aun habiendo renovado ellos ahora o yendo a renovar, está por encima. Pero van a conseguir sobre todo un anticipo de 100 millones que es una palanca. O sea, quitan 10 millones a cada año de los 10 que van a cumplir y reciben... Claro, quería ir al contrato de Nike porque he visto las noticias. Esto la voy a poner por aquí. Esto es de Infobae pero creo que la han sacado de Mundo Deportivo que a mí me parece extrañísimo. Primero, os comento que el contrato del Real Madrid para que entendáis las cifras es el último porque ahora supongo que con la incorporación de Mbappé y tal es posible que se renegocie estaba en 110 millones más variables que esos variables generalmente le estaban generando al Madrid unos 25 a 30 millones adicionales de que cada camiseta se lleven un porcentaje etcétera, etcétera. O sea que normalmente el Madrid ingresa unos 135, 140 millones por Adidas por el contrato con Adidas. Ahora, están diciendo aquí estos señores la noticia que Barcelona y Nike están cerca de finalizar un acuerdo que marcaría un hito en la historia del club según enfermó un mundo deportivo. Ya te digo que sacan la noticia del mundo deportivo. Primero, el contrato no termina hasta 2028 el actual con lo cual Nike si quisiera podría decir no, no, aquí yo cumplo el contrato el antiguo y ya vamos a ver no entiendo por qué se va a autoperjudicar Nike y decir ya, ya, ok cambiemos los términos pero los temas de fricción dice que la negociación se ha llevado entre Laporta y John Donahue sobre la dirección dice temas pendientes duración del nuevo contrato las opciones barajan desde una extensión de 10 años propuesta por el Barça hasta 2034 como 15 por Nike hasta 2039 posible acuerdo intermedio esto dice 9 bueno los puntos ya acordados dice se encuentra una prima de renovación de 150 millones para el Barcelona que yo no sabría decir si es una prima de renovación o son si lo hacen a 12 o a 15 por ejemplo serían 10 millones que descontarías y entonces el contrato dice el club recibiría un ingreso fijo anual de 90 millones y aquí hay 20 millones menos de lo que recibe el Madrid de Adidas que son 110 y aquí estos dirían 90 millones de fijo más bonos adicionales una cosa que sí me llama la atención de lo que dicen aquí es algo que tú has comentado en varias ocasiones que hasta ahora el contrato tenía penalizaciones o sea era acuerdos de bonos y acuerdos de malos y dice que aquí un logro significativo es eliminación de las penalizaciones previas que reducían los ingresos si el equipo no alcanzaba ciertos objetivos deportivos como entrar a acuerdos de final y no sé qué el Barça percibiría un fijo sin condicionantes para y podría aumentar sus bonus por rendimiento luego otra de las ventajas inclusión de cláusulas liberatorias que permitiría al Barça rescindir el contrato con Nike en caso de un cumplimiento sin necesidad de pasar por tribunales o sea aquí prácticamente se están reservando parece todo todo ventaja ya entiendo que es un mundo deportivo pero dicen ya no va a haber lo de los prejuicios si no se consiguen objetivos ya el contrato va a ser de la duración que quiere el Barça además si quiero rescindirlo lo rescindo sin necesidad de pasar por tribunales y encima dicen ahora que hay otra historia de que el Barcelona quiere hacer venta de camisetas a través de canales no oficiales que no pasen por las tiendas oficiales de Nike sino adicionales en sus tiendas particulares ¿tú te crees esto? ¿o estos son elucubraciones a mundo deportivo? entiendo que esto no se lo habrá pasado Nike esto es como cuando decía Laporta hemos demandado o hemos roto unilateralmente y lo que había era una demanda del propio Nike en contra del Barcelona ¿cómo estás viendo esta situación? para empezar hay que tener claro y de verdad que no es un acto no es una proclama antimadridista que esta gente del barcelonismo y el entorno barcelonista pero también el propio Barcelona cuando se comunica generalmente miente o sea por inercia miente es casi una dinámica ¿vale? entonces tiene que creer poco por ejemplo yo me acuerdo que del contrato actual salió de que eran 160 millones no se fue viendo que no que no eran 160 millones pero ya mintieron de entrada ¿vale? entonces hay otras informaciones paralelas a esta de medios más fiables el propio Sport ha publicado alguna información yo creo que Iván San Antonio no es sospechoso para nada y es muy contradictoria con respecto a esta y es bastante más negativa que todo esto que está diciendo el Sport pero hay otras que son más fiables que el mundo deportivo y Sport y que apuntan por otro lado sí que hay unas cifras muy similares en cuanto a prima de fichaje y cuantía de dinero fijo ¿no? en eso sí que hay casi un consenso un consenso más o menos van a ser unos 100 millones 90 100 y realmente son unos pongamos 105 ¿vale? 105 110 y dependiendo de cuánta sea la cuantía lo de la prima es una palanca todo esto todo lo de Nike como dices tú quedaban años no era necesario lo que necesitan es una palanca una más como ya han agotado las otras y además como están prohibidas las palancas hacen una palanca que no parezca una palanca o que no puedan demostrar que es una palanca pero es que no tiene sentido porque una empresa como Nike adelantan porque una empresa como Nike va a renunciar a lo que tiene derecho por contrato hasta 2028 a cambio de algo que es más perjudicial que no es un acuerdo que le beneficie a futuro esto no tiene ningún sentido los 90 millones de 150 millones de prima son 10 años por 15 millones por año le sumas a los 90 y son unos 105 110 al año sumando la prima eso parece que hay consenso que va a ir por ahí lo cual le sitúa ya digo por debajo de Madrid creo que también del United o sea sin haber robado estos clubes cuando renueven puede ser un escándalo la diferencia el tema de las penalizaciones yo lo que estoy leyendo en otros sitios bastante más fiables no dicen eso dicen que va a haber un contrato con penalización no tendría sentido otra cosa porque es que para ellos el conflicto empieza por ahí porque es que el Barça estaba cobrando muy poco les habían quitado 40 millones porque en ahí claro ve que hay un equipo que está dos años sin clasificarse para en Europa y esto está cayendo y es más hay informaciones y esto no lo han dicho hay gente que está insinuando que no solo habían penalizaciones deportivas sino también reputacionales que a mí me han dicho que están en todo este tipo de contrarios en todos que no faltan es muy imposible pero vamos lo más probable es que lo de Negreira les haya afectado y que les hayan quitado dinero de ahí entonces que Nike vaya a entrar ahora me da igual como vayáis viendo cómo va el escenario deportivo en los próximos 10 años sin saber cuál es el escenario jurídico del Barça que es que pueden a final de año abrirse juicio y eso sería un terremoto que es la apertura del juicio que Nike no ponga penalizaciones habiéndolas puestas anteriormente no me lo creo ya digo las informaciones de medios como Triangla están apuntando para otro lado y por lo demás hay otro aspecto que es el que apuntaba San Antonio y también esta información del Triangla en el San Antonio del Sport que es que dicen que la condición que ha hecho a Nike ceder un poquito era el tema de que querían entrar en BLM para que la gente lo sepa BLM es el negocio de merchandising del Barça el negocio de productos licenciados ya no solo en los uniformes sino cualquier otra cosa todo tipo pelotas toallas ropa de todo tipo pero que no es de Nike la oficial todo eso que pasa que Nike le estaba repercutiendo muy negativamente la venta de productos licenciados de marca Barça de ropa deportiva que no eran de Nike que no era la oficial pero la gente a lo mejor no puede pagar los 180 euros de la camiseta y que hacían pues me compro un uniforme del Barça a lo mejor me cuesta 50 y pone Barça y ya está lleva el escudo y ya está y no es Nike Nike quiere participar en ese negocio y quiere un cacho de ese negocio porque es lo único que da dinero en el Barça no hay nada en el Barça que dé positivo es de todo esto y parece que el Barça había dado su brazo a torcer y que les iba a dejar entrar en ese negocio con lo cual esa es la situación un poco pero vamos es una situación de desesperación absoluta bueno pues para terminar este tema vamos al cachondeo ya en total que es este asunto de que el Barcelona le has avisado a sus diferentes secciones que guarden los uniformes porque todavía puede haber un lío porque no sé si te has enterado que Spotify ha cambiado no sé si lo ves ahí si ves ahí que lo estoy poniendo ha modificado el logo tiene sobre todo vemos ahí en la T la F también parece que hace ahí un piquillo para unirse con la Y la Y ya no tiene la curva y ha curvado las un poquito las señalitas del círculo y Nike ya tenía listas las camisetas con el logo antiguo nadie les había avisado de este asunto de verdad como es posible esta falta esta descoordinación parece de pandereta que se metan en negocios raros con chipriotas extraños en lugar de entidades financieras de cierto nivel que aquí los únicos que han pagado de verdad cosas han sido Sixth Street que han venido de la mano de Florentino son los que les han salvado de verdad y han cumplido formalmente estos otros se han metido que si Orfeus que si Socios que si Libero que si Nipa todo tipo de gente de tercer orden porque entiendo que las entidades de primer nivel no les deben hacer ni caso y luego que incluso en rollos de estos tengan una descoordinación tal porque se va a poner Nike que ahora están tratando de decir que esto es error de Nike a lo mejor es que no les han comunicado bien a Nike que venía este cambio del logo porque Nike va directamente si tienen la comunicación de oye el logo es nuevo va a ponerse a hacer y a imprimir camisetas con el logo viejo es que esto una empresa como Nike que no estamos hablando de la costurera de la esquina de verdad que es de pandereta a mi esto ya parece una cosa no sé de película de torrente y todo tipo de chuscas han salido ya 26 directivos ejecutivos del club corriendo todos los que valían todos los que tenían cierto nivel se han ido corriendo todos te dicen luego a Soto Boche te dicen todo lo mismo que eso es se va a caer a toda cachos es imposible que ese club no acabe derrumbando en las manos de este hombre lo lleva como una empresa familiar una pequeña empresa familiar al orden del capricho todo es improvisado no hay planes de nada no hay controles absolutamente de nada José Elias decía que bueno yo tengo no sé cuántas empresas hasta las más pequeñas hay unos mínimos mecanismos de control de supervisión aquí no hay absolutamente nada dice pasa que no nos engañó nos dijo el club el primer día a la puerta nos dijo a los avalistas que sepáis que esto lo voy a dirigir yo lo voy a llevar a mi manera y que no voy a consultaros nada y que tal igual y dice mentir o no mentir la verdad es que de entrada lo dijo y no hemos tocado el tema del avalgate ahora que dices lo de los avalistas que también es otra pues la cuestión es esa que es que es que es un club absolutamente disparatado y que es normal porque está trabajando una empresa de miles de millones que tendría que tener una estructura aquí pues ejecutiva y de estructura de primer nivel claro pero es que no la tiene si es que en algunos casos ni lo tiene si es que el Barça se ha ido el CEO y no la han repuesto se ha ido el vicepresidente económico no la han repuesto se ha ido el director general no la han repuesto es que nadie nunca y todo lo asume la puerta ¿qué pasa? y la puerta hace las cosas entre el sushi y los canapés y a su modo que me tramue la servilleta es que va a golpe de pito lo estás caricaturizando que no que es que la caricatura es más seria que la puerta y sin embargo pues tira para adelante bueno pues es lo que tienen lo que pasa es que la sociedad del Barça no relacionen la realidad supera a la ficción la verdad es que bueno ya veremos en qué acaba todo este Zainete muchísimas gracias Javi por estar aquí a comentarle a mis espectadores que espero que seáis también espectadores y suscriptores de el canal de Collins os dejaré por supuesto como siempre el link en la descripción y me interesa también que me dejéis vuestros comentarios de todo esto en qué creéis que va a terminar toda esta historia os creéis cómo va el tema de Nike que son todo beneficios viven en este mundo de Narnia dejadme los comentarios aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la Madrid a la Madrid